Este es un 2011 Audi A5. Este sedán tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, conexión de iPad, radio de satélite sin comerciales, un turbo cargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, control de audio en el volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un espejo retrovisor electrocromático, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, limpia parabrisas con sensor de lluvia, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.